Por ejemplo, en la semana pasada, frente a Progreso. Volvió a ganar en carácter de visitante frente a Villa Teresa. En el escenario creo yo que está peor, el Obdulio Varela, de lo que ha mostrado la segunda división. Una sola modificación hizo Hospitalese, Javier Díaz en el arco, por Jorge Rodao, a quien Rocha le presentó un reclamo en tres semanas por su ficha médica. Del otro lado, dos variantes, Facheli y Pansarielo desde el arranque afuera, Fagundes y Elsa Mendy, arbitraje de Cristian Ferreira. Blanco Juan Pires, la va a poner al área, golpe de cabeza de negro, viene por arriba. Y las manos de Fabián Lebozo, el cabezazo de Martín Negro, una pelota que caía, llovida. A los 26 del primer tiempo, busca al Villa ponerse en ventaja. Justo la aparición, la mano derecha de Fabián Lebozo, tirando al córner. Santín, ahí la trae el Bochita, avanza Santín, toque corto para Nico Rodríguez, giró el número 11, la pone al área, qué buen pase, metió para negro, y está, y está. El toque atrás, Fonseca, se rebaló el número 10, increíble. No le pudo dar Gastón Fonseca. Un pase bárbaro de Nico Rodríguez para Martín Negro. El amague del remate y el toque atrás. Es más, Villa Teresa merece la apertura del score en 33 minutos del primer tiempo. Siguen igualando 0 a 0, el albirrojo y el huracán del paso de la arena. Pelota al área, le quedó a Berto el remate, y la tapada de Fabián Lebozo abajo. Vino el lateral, la bajó el número 20, Berto la cedió media vuelta. Fuerte remate abajo, muy buena atajada el número 1, Fabián Lebozo. La más clara del partido y la tiene Villa Teresa, que es más... Se frena el número 4, el toque con negro, devolución para Britos. Ahí trepa al lateral, va a mandar el centro, viene el primer palo. Va Fonseca, la pelota que pica, volvió a subir. Ahora Nico Rodríguez y el rechazo de la defensa. Cuando había una infracción y se va, expulsado. Se le complica ahora el equipo de Hospital Eche, venía haciendo más en el partido. Merecía estar en ventaja el albirrojo. Se le da vuelta a la tarde al equipo de Villa Teresa, con 10. Expulsado entonces el 17, Jonathan Pareja. El centro, la pone al área. La pelota cruza todo el sector central. Y la tiene ahora Gastón Fonseca, gira el número 10, le va a dar. Ahí va Gastón, el remate, el rebote en Rivero. Ahora Pellejero. Fonseca, viene para Nico Rodríguez, gira el 11. Ahí está, Nico está, le puede dar el remate. La pelota se va afuera. Muy buena jugada de Fonseca. El toque para Nico Rodríguez. Buscó el espacio, el 11 le dio cuando pudo. López. Avanza Huracán, Vaquero. Hace un enganche, se mete el área, le quedó López. El remate. Enorme tapada del número 1, Javier Díaz. Qué bien la hicieron entre López y el Totono Vaquero. El remate final fue del número 25, Álvaro López. Enorme atajada del 1, Javier Díaz en 30 minutos del complemento. Los dos lo quieren ganar, siguen 0 a 0. Cartagena, giró el 18, la pone en área pasada, la tiene Molina. Y hasta el primero va Molina. El remate débil, el rebote, Molina enganchó, tiróol. Gol. De Huracán, Raúl Molina. Vino el pase largo, la tuvo por primera vez, luego el rebote. El enganche despejando el camino, dejando de lado a Javier Díaz. Y con el arco en solitario definió el número 19, 35 minutos del complemento. Pasó a ganar Huracán. Raúl Molina al gol, Huracán 1. Villa Teresa 0. En la ofensiva vino el lateral. Cabezazo de Barreto, viene para Negro. Se va a meter en el 18, la falta de Carpentieri. Y se tiene que ir, eh. La falta, el número 13, y se tiene que ir. Ahí está, amonestado Santiago Carpentieri. Segunda tarjeta amarilla, expulsado. El zaguero de Huracán del Paso de la Arena, Santiago Carpentieri. Ahora se emparejan las cosas en el Obdurio Varela. Los dos quedan con 10. Empujado por el aliento de su gente, va Villa Teresa en busca del empate. El lateral que lo va a hacer el propio Mauricio Martínez. Allá está el lateral, el 19, en golpe de cabeza. La pelota va al segundo palo, remate. Y por arriba del travesaño. Bueno, le dio con todo Martín Arguiñaren, así le pegó. Era Camilo Lima, el número 2, quien de media vuelta remató. Y se va por arriba del horizontal. En 46 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando Huracán, 1 a 0. Se pasó en la carrera Cristian Vaquero. No le pudo dar el 9, que busca el segundo. Y ahora viene para López, le tira el medio Vaquero. Y ahora sí, Totona, está la tapada de Javier Díaz. Muy buena ahora la del número 1, ahogándole el grito de gol. Al centro delantero que tiene Huracán. Se la tira Javier Díaz. Las manos arriba de Cristian Ferreira, marcando el final del partido. Se terminó el fútbol en el Obdulio Varela. Con gol de Raúl Molina por la decimoprimar fecha del torneo nacional de ascenso. Fue victoria de Huracán, 1 a 0 sobre Villa Teresa. Se termina lo que es la primera parte del campeonato, primera rueda. Vienen peleando arriba, van de cara. Seguramente lo que puede ser un posible ascenso para Huracán. Eso será algo histórico para este equipo. Sí, la verdad ya la campaña que estamos haciendo es muy buena. Y no nos quedamos con esto. Queremos seguir arriba y lo más agregado que se pueda, vamos a estar prendidos nosotros hasta el final. Tres puntos claves para seguir arriba en la tabla de posiciones. Sí, la verdad que tres puntos fundamentales. En una cancha muy difícil. La verdad que no, el primer tiempo nos apuramos un poco. Intentamos jugar al fútbol que nosotros hacemos siempre. Estamos acostumbrados, pero la cancha no nos permitió por momentos. En el segundo tiempo estuvimos más tranquilos y por suerte cerca del final se nos dio el gol.